Gracias, Presidente. La exposición de hace unos minutos del diputado Martín Pérez, que bien describió lo que le hace el Gobierno Nacional a nuestra provincia. También escuchaba a la diputada por Córdoba, que daba algunos índices de industria, y nos describía con mucho dolor que en la industria de Córdoba perdieron 9.000 puestos de trabajo. Córdoba es una provincia de más de 3 millones y medio de habitantes, y charlábamos con el diputado Pérez, no podíamos evitar de comparar, que es el mismo número que perdió Tierra del Fuego de empleo registrado, con la diferencia que somos una provincia de 200.000 habitantes. Entonces, porcentualmente, es un escándalo. Entonces, cuando vemos que hay algunos diputados que quieren justificar votar este presupuesto, y lo decían porque conseguimos alguna cosita, porque conseguimos algún índice de mejora, la verdad es que es muy triste ese argumento, porque todo el presupuesto nacional es un escándalo para el pueblo argentino. No puede justificarse, porque nosotros también podríamos decir que gracias a los encuentros patagónicos, al trabajo con otras provincias, el trabajo conjunto con senadores, con intendentes, con diputados nacionales, logramos que se quite de este presupuesto la posibilidad de quitar la zona para los trabajadores de Tierra del Fuego. Se pudo lograr que vayan hacia atrás con el quite de beneficios para nuestra Patagonia, en algunos casos. Pero bajo ningún punto de vista eso puede significar que votemos o que convalidemos este presupuesto. Si como el que vota afirmativamente este presupuesto, está diciendo que está de acuerdo con un plan de gobierno, con una propuesta del gobierno nacional que lastima fuertemente a los argentinos, como lo hizo en estos 3 años, y tiro simplemente algunos números. En educación y cultura recortan un 36%, en vivienda un 32%, en salud un 18%, en turismo un 42%, inversiones de capital menos un 31%. Se cansaron de hacer spot publicitario, de que iban a ser el gobierno que más inversión pública iban a ser en la historia argentina. Y para Tierra del Fuego, educación y cultura menos un 43%, educación, cultura y vivienda. Inversiones de capital menos 45% para nuestra provincia, en turismo menos un 93%. En el Ministerio del Interior, obras públicas y viviendas menos 56,8%. Política alimentaria menos un 20%. Podría estar así, lamentablemente, varios minutos, Presidente. Sin embargo, antes de terminar, simplemente reforzar que se pueden hacer las cosas de distinta manera. Y también traje algunos índices de un tiempo que no es lejano, de una Argentina que estuvimos viviendo hace poco, y que teníamos otros índices porque teníamos un plan de gobierno que generó que la tasa del desempleo pase del 24% al 7%, que la tasa de desempleo juvenil pase del 33% al 15%, del desempleo femenino del 22% al 8%, aumento del trabajo formal en jóvenes más de un 77%. Podríamos hablar de educación, 16 nuevas universidades, 1.920 escuelas, cobertura previsional pasamos del 66% al 97%, crecimiento del consumo más de un 80%, Presidente. Mire, humildemente, yo voy a hacer llegar a la Presidencia este libro, Tenemos Patria, donde sintetiza algunos de los programas que tanto bien le hizo a los argentinos, que tanto bien le hizo a nuestra provincia. Para que humildemente se lo haga llegar también al Poder Ejecutivo, y quizá de esa manera Macri encuentra un poco de vergüenza, encuentra algo que le recuerde para qué debería gobernar. Quizá de esa manera envíe, antes de que termine su mandato, algún proyecto a esta Cámara que beneficie a los argentinos. Gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.